Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a usar una caja secuencial, sí señores, es más difícil, más fácil que la automática convencional y también si es más fácil o más difícil que la caja manual de los carros. Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo de carro automático que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso. La caja secuencial se hizo en respuesta a un problema que había que era que la caja automática convencional era muchísimo más lenta en reacción, de aceleración, toda la cosa, que un carro de caja mecánica. Entonces, obviamente como la caja automática estándar, la que tenía DNRP 1 y 2, la caja normal convencional automática era muchísimo más lenta. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues en respuesta a eso se creó la caja secuencial. ¿Qué es una caja secuencial? Es como el intermedio entre una caja manual, la respuesta de la caja manual o bueno, intentan imitar la respuesta de la caja manual y la comodidad de la caja automática. Entonces, como se pueden dar cuenta, un carro de caja secuencial no tiene el pedal del embrague, solamente tiene freno y acelerador y obviamente ustedes a medida que van acelerando, el carro pues va ganando velocidad y va haciendo los cambios solo. Entonces, muy sencillo, el secuencial es casi, casi igual que el automático estándar, normal, convencional, el más básico. Lo único que va a cambiar, en vez de 1 y 2, vamos a tener más y menos. ¿Pero qué es esto? O sea que, bueno, listo. Entonces, la P, lo mismo, P de parking, o cuando ustedes apaguen su auto y ya se vayan a bajar de él, lo tienen que dejar en P de parking. O también, pues bueno, cuando ustedes se suban, obviamente lo van a encontrar en P de parking. Luego de esto, sigue la N, N de neutro, cuando hagan largas esperas con el carro prendido, lo dejan en N de neutro para que la caja no haga fuerzas ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? Modo D, pues es el modo que más se usa. Es parir hacia adelante en terrenos planos o en subidas sin que su carro no tenga tanta carga. Subidas bajadas sin que su carro tenga tanta carga, de maletas, personas, en planos y en ciudad, todo lo que quieran usar la D. ¿Qué es D? Pues solamente del cambio de primera hasta quinta, pero el carro hace solo los cambios. No hay tembrague, ustedes no tienen que estar haciendo cambios. Él solito con su computadora va sabiendo cuándo hacer los cambios. Bueno, entonces, aquí lo vamos a poner en D para empezar a andar hacia adelante. Podemos estar en N o en P. Le ponemos D para ir hacia adelante. Miren acá. Miren acá, 2D. Y si yo me detengo, él se devuelve a primera, solito. Entonces, miren, primera. 1, 2, 3. Y ahí, sencillamente, va aumentando la velocidad, va aumentando los cambios. A medida que vamos subiendo la velocidad, eso lo va haciendo solito en el cambio de... Si frenamos, él baja a segunda, solito. Y si nos detenemos, baja a primera. Eso lo hace el carro solo. Bueno, también tenemos R de rear. O pues R de reversa. Aquí en español también sería R de reversa. Pues solamente para ir hacia atrás, ¿no? Y bueno, tenemos la M, modo M. O al lado de la D hay un más y un menos también. ¿Qué es esto? Esto hace las mismas veces del 1 y el 2 en la caja automática convencional. O de la L y el 2 en otras cajas convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Que ustedes al ponerle el modo M aumentan o reducen cambios. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí como pueden ver tienen un menos, la caja tiene un menos y un más. Entonces, en ese menos y ese más, pues muy sencillo. Ustedes, menos, pues le van reduciendo cambios. Y en la pantalla les va diciendo en qué cambio va yendo. ¿Listo? Entonces, 2, 3, ¿sí? Entre más le vayan a su mano, pues empieza el carro 2, más. Si le devuelven y le ponen más, pues pasa 3. Si le devuelven y le ponen más, le ponen 4, ¿sí? Y al devolver, pues entonces sería, si ustedes van, digamos, en tercera, en 3. Entonces, le ponen menos, una vez menos. Bueno, entonces, devuelve a 2. Y si le vuelven a hundir otra vez menos, pues devuelve a 1. ¿Listo? Lo que aquí cambia es poniéndolo en el modo M. Que ya sea, ya les expliqué cómo es. Y pues nada, ustedes le dan los cambios solitos. Entonces, aquí la cosa, ¿esto para qué sirve más que todo? Para carretera, subidas empinadas con hartas curvas, bajadas muy pronunciadas con hartas curvas. A las 2.500 uno puede hacer el cambio del 2.5 ahí. Más 2M. El 2, pues es lo mismo que el 2 de la caja convencional. Otra cosa es que ustedes paran. Si ustedes paran, el carrito solo, miren, se devolvió a 1M. ¿Sí ven esa belleza? Pues, comodidad, ¿no? Ahora, ustedes lo pueden devolver a primera. Sí, si ustedes tienen idea de manejar un carro manual, ustedes pueden ir jugando con esto. Y es muy divertido, de hecho. Yo le puedo meter los cambios en modo manual mientras sigo acelerando. Sí, no tiene nada que ver que ustedes estén acelerando o frenando. El carro bloquea el acelerador si ustedes siguen acelerando. O sea, ustedes no tienen necesidad de quitar el pie, miren. Listo, segunda. Le pongo más, pues. Y él se pone en 2. 2M. Y no quita el pie del acelerador. Miren, nuevamente. 3. Y no quito el pie del acelerador. Ahora venga y frenando puedo hacerlo claro, miren. ¿Sí ven? Ahí le bajé a primera mientras siga frenando. Venga, yo en el modo manual me quedo, ¿puedo caer en segunda todo el rato? Sí se pueden caer en segunda todo el rato. Sin embargo, si ustedes paran, como obviamente al hacer los carros automáticos, se supone que la persona no es muy hábil al conducir. Y esto lo sabe la industria automotriz. ¿Sí? Que fueron personas que con el mecánico no pudieron. Que buscaron la comodidad del automático porque el mecánico le hacía complicado, les dolió la rodilla, lo que fuera. Pero, bueno, pues no tenían mucha claridad de saber cuándo bajar el cambio. El carro secuencial, si ustedes, digamos, van en tercera. Y ustedes paran y, claro, les genera la pregunta del mecánico. Y cuando bajo a primera o segunda, no, tranquilos, la marca ya pensó en eso. Y les devuelve solito el cambio, aunque ustedes estén en el modo manual. Y algunos carros que tienen el modo S, que este carro no tiene modo S, modo Sport. Que es que, digamos, en vez del carro pensar en ahorrar combustible, la computadora cambia y piensa es en performance. En que el carro acelere lo más rápido posible. ¿Listo? Esas son las cajas secuenciales. Obviamente es mucho más eficiente que una caja manual. Sin embargo, no alcanza a ser igual de eficiente que un buen conducir, un buen piloto con una caja manual. Pero bueno, ya después, otro, después de un tiempo que avanzó la tecnología, salieron las cajas de doble embrague que la tiene el grupo VAC, los BMW, también algunos Hyundai, de más gama. Los carros, digamos, de gama alta de todas las marcas, tienen una caja de doble embrague. Sin embargo, digamos, carros como el Camaro, el Camaro hasta la versión, por lo menos, aspirada, que salió el 6.2 V8, todavía tiene caja secuencial. Obviamente no es por esa caja secuencial, es rápida. Pero no alcanza a ser igual de rápida a un piloto, digamos, un piloto muy ducho con caja mecánica, no alcanza a ser igual. Pero las cajas de doble embrague, sí, son más rápidas. Esas cajas son como un disparo. ¡Papapá! Hacen los cambios súper rápido, es una cosa realmente rápida, pero solamente lo tienen los carros de alta gama. Ahora, ¿qué pasa si se daña una caja automática de doble embrague? Pues obviamente eso vale más o menos unos 14 o 15 millones de pesos. Obviamente es mucho más caro el mantenimiento de una caja de estas. Pero su eficiencia es letal. Cabe anotar que ustedes pueden seguir subiendo de velocidades a cuarta, a quinta, ¿sí? A punta de hundirle más, más, más. O bajarle los cambios como ustedes prefieran, ¿sí? O sea, pueden llegar hasta quinta. Cosa que digamos en la anterior versión de caja, que era la convencional, lo que tenía era que 1, L, L, U o 1, póngale 2 y después ya le tocaba pasar a D. Era muy limitada esa caja, era muy lenta para reaccionar. Para los que quieran tomar clases prácticas, refuerzos prácticos de conducción conmigo, lo pueden hacer buscándome en mi Instagram como Vicentico Rayalpiso B13. Aquí lo voy a dejar para que vayan. Me busquen y me hablan para unas clases prácticas. Ustedes quieren tomar clases prácticas. Es probable que yo no le responda porque, pues, me habla mucha gente y me toca seleccionar gente al azar para responderle. Es probable que no le responda. O, si usted vive en otra ciudad, no sea Bogotá o otro país, puede tomar mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Una plataforma donde, una plataforma de videos, donde subí mis 40 mejores tutoriales en el orden del que ustedes deberían aprender. Entonces, está súper bueno para que vayan y se inscriban. ¿Cómo inscriben? Aquí abajo les dejo el link, ya sea en Facebook o en YouTube, como comentario destacado para que ingresen al link y ahí ya le va dando los pasos para que se registren. Igual es muy fácil. Solamente hundir el botón de registrarse y ya. Es muy económico también. Bueno, espero este video les haya servido, los haya instruido a la gente que, pues, sabe que hay varias clases de caja automática. Esta es la clase secuencial. ¿Listo? ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!